Sálvame, Chelo García Cortés, atendida por el servicio médico tras sufrir un desvanecimiento. Chelo García Cortés ha sufrido una subida de tensión en pleno directo, preocupando mucho a sus compañeros. Chelo García Cortés ha acudido a Sálvame este viernes 12 de junio, vestida como una de las kaitianas de Marta Mou, de Gaudín, ya que Tita Cervera podría vender esta obra de arte valorada en unos 40 millones de euros. El programa ha propuesto a la colaboradora pintar su propia versión del lienzo para luego llevarla al museo Thyssen. Entre la tensión de tener que pintar y el calor que le daba a la peluca, Chelo ha sufrido un desvanecimiento, primero ha sido abanicada por Rafa Mora, pero finalmente ha tenido que ser atendida por el servicio médico por una subida de tensión. A Chelo le están tomando la tensión en estos momentos, porque no se encuentra bien, está mareada, explicaba Carlota Corredera a todos los espectadores. La periodista intentaba reponerse en un asiento alejado de los focos. Tras ser atendida por el personal sanitario de la cadena, la presentadora anunciaba su tensión S16-9. Está un poquito alta y a continuación le preguntaban a la afectada, Chelo, ¿sueles tener la tensión alta? Suelo tener la tensión muy estable, de 12-7, más o menos, confesaba la colaboradora. Tengo un calor y dolor terrible, estoy ardiendo, se quejaba Chelo. Ya despojada de su peluca, Chelo se quejaba. Tengo un calor y un dolor terrible, estoy ardiendo, tócame. Estoy empapada, en sudor de la cabeza. Hace un calor que te mueres. No he llegado a comer porque no sabía qué comer. Por suerte, la periodista ha podido recuperarse de su mareo tras 20 minutos en reposo. Le ha caído un marrón enorme, que es pintar un cuadro de Gaudín en una hora y media. No me digas que eso no es una tensión enorme, le justificaba Carlota al director del programa, David Valdepedas. Tras el susto, Chelo ha concluido la pintura y se han marchado al Thyssen. Allí permitían que la periodista entrara en el museo, pero han impedido la entrada a las cámaras del programa. Ante la imposibilidad de cumplir su misión, Chelo ha llamado por teléfono a la mismísima Tita Cervera. Carmen, estoy en la puerta del museo. Da orden para que me dejen entrar. He pintado un cuadro horrible. Necesito que autorices que yo pueda entrar en la puerta. La baronesa, que no se encontraba en ese momento en la capital, ha reconocido que le ha hecho mucha gracia la ocurrencia del programa. Pero pese a esto, no ha querido levantar las órdenes que ha dado a sus directivos. Que quede claro que sí se va a Marta Mua. Por supuesto que no es culpa de Carmen Cervera. Si el cuadro se va, ella ha intentado mantenerlo aquí. Que el Ministerio de Cultura sepa lo que es perder un cuadro así. Zanjaba Chelo tras hablar con su amiga. Esta es la noticia, comentadla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.